Hola a todos y todas Bienvenidos y bienvenidas A una nueva experiencia ASMR Antes de empezar Con este ASMR Quiero dar un saludo A Kaly Unicorn Voy a dejar su comentario por aquí Me pidió que le saludara Y pues eso estoy haciendo Gran saludo y gracias Por apoyar mis videos Y pues bueno Como pueden ver Esto está caliente Lo acabo de hacer Son unos espaguetis con carne Lo acabo de hacer Es un espagueti a la boloñesa O algo así Próximamente tal vez Estaré haciendo ASMR Cocinando Debo adecuar bien todo Para que lo pueda lograr Y pues como Aún no estoy ganando dinero Haciendo a estos ASMR Pues no tengo mucho presupuesto Así que poco a poco Y pues nada Empezar Ya se me está haciendo De nuevo Agua a la boca Con este plato aquí Este olor Es bastante rico Así que Empezaré A disfrutar Esta comida Vamos a ver Vamos a ver Que tal Me quedo Porque la verdad Ni lo he probado Lo voy a revolver Antes un poco Para que Quede todo El sabor En todos Los espaguetis Vamos a ver Espero que Me haya quedado Rico Que no le haya faltado Nada Creo que Creo que Coloqué Demasiados espaguetis Para la cantidad De carne Rayos Bueno Si algo Lo voy a solucionar Echándole Más carne Si Creo que Voy a hacerlo Ya vengo Listo Ya le eché Más carne Como pueden ver No sé Si se alcance A notar El humo Yo creo Que si Verdad En la cámara Se alcanza A ver Y bueno Lo voy a seguir Revolviendo Bien Creo que Me serví Muchísimo No había visto Que fuera Tanto Pero bueno Vamos A comer Un poco A ver Que tal La verdad Me quedo Bien rico Hoy Vamos a comer Más No Si quedo Bastante Bastante Rico Wow Si tengo Muchas ganas De hacer Las recetas En ASMR Para que vean Como preparo Todo esto Pero Como les dije Necesito Un poco Más De Adecuación Y presupuesto Para ello Qué Es También Pero Es Abrac Es 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 Pero está bien rico. Ay, qué sabroso. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdón, si no hablo mucho, es que está bien rico y estoy bien concentrado en comer Aunque sé que hay personas que solo buscan escuchar el sonido sin que hablen, entonces esto va para esas personas ¡Suscríbete! 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 que les haya gustado esta experiencia y no olviden suscribirse si quieren apoyar este canal ya estaré subiendo más vídeos mucho más seguido se puede notar más interacción en los últimos meses en los últimos días como tal he tenido mucha más interacción sería genial si me pudieran apoyar para lograr unos ASMR con mucha mayor calidad tengo muchas más ideas en mente pero requiero un mayor presupuesto y con que ustedes me ayuden en suscribirse darle like o compartir estos vídeos se los agradecería de corazón y si has llegado hasta este punto del vídeo y comenta abajo en la caja de comentarios amo el espagueti ya saben amo el espagueti espero sus comentarios para ver cuántos han llegado hasta este punto hasta la próxima